Ni creen cómo se ve la... ¿Qué tal? Estamos aquí... En el 20 años... ¿Le pico así? El de Betonero De Peter Languila, si quieres Me he hecho una corta de cabello, está esponjado Lo siento, he filmado por el cabello Por si se ha preguntado ¿Cuál era mi cabello? ¿Cómo era mi cabello? ¿Así es mi cabello? No, no, me dejé de grabar, no me dejé de grabar No, porque ya tengo muchos videos contigo No importa, no importa Yo soy yo y tú eres tú Y todos somos todos Y todos somos todos ¡Qué chuleta! Yo soy Belinda ¡Ay qué chuleta! ¡Ay! Daría todo porque estuvieras aquí A ver, déjame tomar mi trencita La cara de Yugi viendo a Katerina Mi trencita, mi trencita, mi trencita ¿De qué circo sacaste? ¡No sé si mismo! ¡Muy! ¡Amigos! ¡Invisibles! ¡Es un grumo! ¡Esto es un grumo! ¡Televisibles! ¡Dijiste televisibles! ¡Invisibles! ¡Ay! ¡Nafione! ¡Grabbe esto! ¡Grabbe esto! ¡Ay no! ¡Así no era! ¡Ay! ¡Así no era! ¡Ahhh! ¡Ja ja ja ja! Oigan, amigos televidentes De YouTube Ay, güey, deberíamos transferir Enchar rulet, enchar rulet, güey Ponerla compu Y que nos vean